A partir de este momento, muchachos, mis estimados, estimadas, vamos a hablar de el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo sería ese componente del diencéfalo que está ventral y anterior al tálamo, ¿sí? El hipotálamo... ¿Se le activó el micrófono a alguien? Bien. Entonces, vemos que el hipotálamo está compuesto básicamente por 10 núcleos y 4 tractos, ¿sí? Aquí están cada uno de los núcleos. El hipotálamo, entonces, sería... está en una posición bien, bien interesante. Recuerden que aquí está el quiasma óptico y está el polígono de Willis, ¿sí? Entonces, el polígono de Willis es... recuerden que es aquí donde se reparte la sangre para todo el encéfalo. Entonces, es el contacto, básicamente, de la comunicación de todo el... química de todo el cuerpo con el cerebro, ¿sí? En este punto es donde está entrando en contacto toda la irrigación sanguínea del cuerpo, las señales químicas de todo el cuerpo inmunes y hormonales y diferentes señales fisiológicas de qué tan espesa está la sangre, la presión arterial, del nivel de azúcares, del nivel de comida, del nivel de líquidos, ¿sí? De las enfermedades, todo... toda esa información que se transmite a través de la sangre, de las moléculas de la sangre, pues está pasando por esta parte, ¿sí? Y el dipotálamo va a tener receptores para toda esa complejidad de señales, ¿sí? Lo cual lo va a poner en un lugar bien importante para la supervivencia y el mantenimiento de la vida. Acá tenemos los 10 núcleos, entonces tenemos el núcleo número 1, el preóptico, sí, que está antes del quiasma óptico, el paraventricular, que está alrededor, paralelo a los ventrículos, al ventrículo lateral, digo, el tercer ventrículo, qué pena, el área hipotalámica anterior, el núcleo hipotalámico anterior, el núcleo hipotalámico supraóptico por encima del quiasma óptico, el área hipotalámica dorsal, núcleos dorsales del hipotálamo, los núcleos dorsales y ventromediales, el 6 y el 7 del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo posterior y el hipotálamo lateral. Y este 9, que serían los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares básicamente van a producir un neurotransmisor llamado histamina, y el cual es muy importante también en la regulación del sueño, para que nos dé sueño, ¿sí? Por eso cuando, digo, para mantenernos despiertos, la histamina, qué pena, por eso cuando se bloquea la histamina nos da sueño, que serían con los fármacos anti-histamínicos. Sí, también regula un poco esto, la producción de leche a través de la producción de prolactina. Bueno, y en las madres. Entonces, vemos que el hipotálamo, entonces, recibe señales del tallo cerebral, además de todas las señales químicas de acá, de la circulación, el tallo va a recibir señales, el hipotálamo recibe señales directas del mesencefalo y del bulbo raquidio y la protuberancia, acerca del funcionamiento visceral del cuerpo, ¿no? A nivel de funcionamiento del nervio vago, ¿sí? De cómo está la tasa cardíaca, la tasa respiratoria, los movimientos intestinales, etcétera, ¿sí? Entonces, él está midiendo con... Él todo el tiempo está haciendo un registro y está midiendo cómo está el estado fisiológico interno de nuestro cuerpo, tanto a nivel químico, como a nivel neural, como a nivel hormonal, ¿sí? Entonces, además, él se va a comunicar, este hipotálamo se va a comunicar de forma importante con áreas como la amígdala, o sea, el sistema límbico, con el mismo tallo cerebral, va a controlar la respuesta simpática, parasimpática del tallo cerebral, entonces va a controlar si se incrementa, si se reduce la presión arterial, si se incrementa o se reduce el nivel de oxigenación, si se incrementa o se reduce el consumo de azúcares, si se incrementa o se reduce la tasa respiratoria, bueno, él controla toda la fisiología del cuerpo del hipotálamo, fundamental para controlar el nivel, el funcionamiento fisiológico de nuestro cuerpo, ¿sí? Movimientos intestinales, etcétera, a través de esas conexiones sobre el tallo, o sea, él controla el tallo cerebral, es la oficina de control del tallo cerebral, y también controla el sistema hormonal, que ese estado va a ser, muchos la consideran también una glándula, porque controla, libera hormonas sobre la hipófisis o pituitaria, la pituitaria se divide en dos componentes, la pituitaria anterior y la pituitaria posterior, la pituitaria anterior es principalmente, recibe señales químicas del hipotálamo, diferentes núcleos hipotalámicos, ¿sí? Y estas señales químicas son las que van a controlar la producción de todas las hormonas del cuerpo, como la tiroides, la hormona de crecimiento, las hormonas sexuales, etcétera. Adicionalmente, la pituitaria posterior también recibe ya no hormonas directamente, sino señales neurales, entonces se llaman neurohipófisis, y esto adenohipófisis, para controlar la producción de algunas hormonas, como la oxitocina, la prolactina y la vasopresina, que participan en las conductas sociales humanas de parentalidad, las conductas maternas, conductas paternas, conducta también en la sed, en la producción de leche, hacer nido y la sexualidad humana. Entonces, vean la complejidad de este hipotálamo y sus conexiones. Como el hipotálamo está recibiendo señales hormonales, inmunes y neurales, y a su vez controla, es el jefe de la respuesta hormonal, inmune y neural autónoma, autonómica, si él controla el sistema autónomo neurovegetativo, entonces va a ser el centro de control del equilibrio fisiológico del cuerpo. Ese equilibrio fisiológico del cuerpo, es decir, que la tasa cardíaca está siempre más o menos controlada, que nos va a dar un taquicardia o un paro cardiorrespiratorio o algo así, que no se suba ni se baje mucho la presión arterial, que sudemos, que no sudemos, que si estamos en ejercicios haya refrigeración y haya mayor consumo de azúcares, que si estamos tranquilos esto se relaje. O sea, él controla la armonía de la fisiología del cuerpo. De eso depende la vida, ¿no? Si eso llega a fallar, pues nos morimos. Baila, ¿no? Entonces, eso por mucho tiempo se le llamó homeóstasis, ese equilibrio fisiológico del cuerpo. Sin embargo, actualmente se sabe que ese equilibrio ya no es tan fijo, sino que ese equilibrio se puede ajustar dependiendo del estilo de vida de las personas, la edad y dónde vivan. Entonces, el ajuste que tiene eso, en términos de si ves muy estresado, muy acelerado, si ves en Bogotá, si ves a nivel del mar, etcétera, esa variabilidad en ese punto de ajuste fisiológico se conoce como halóstasis. Entonces, en últimas, podríamos decir, en la actualidad, que el hipotálamo es el principal responsable de la halóstasis de nuestro cuerpo, de lo cual depende nuestra supervivencia y nuestra salud. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Bien. Aquí vemos algunos de los núcleos y cuáles serían las funciones con las cuales están relacionados. Entonces, vemos el núcleo preóptico, este núcleo preóptico y el anterior son los principales centros de pérdida de calor. Son los responsables de que cuando estamos muy calurosos, cuando hay mucho calor, cuando se percibe, el hipotálamo percibe que hay un incremento en la temperatura, él entonces manda la orden de que se dilaten los vasos sanguíneos para generar enfriamiento y que sudemos. Entonces, cuando uno se pone rozagante, chapetoncito, así colorado, cuando va a tierra caliente, tiene que ver con la respuesta hipotalámica y también la sudoración. Y esto lo puede activar bajo respuestas de estrés, por ejemplo, pero eso ya tiene otra vía. Eso ya tiene otra función, por ejemplo, es que si tú sudas cuando estás estresado, disminuye la probabilidad de que te agarren. El hipotálamo posterior será el centro de conservación de la temperatura. Entonces, va a ser muy importante para cuando tenemos frío que comencemos a temblar y como constringe los vasos sanguíneos y también la piel se eriza, la piel se pone como arrozuda, como piel de gallina, que le llaman, y los vellitos se erizan. Entonces, el hipotálamo posterior será el responsable de esta respuesta para mantenernos calientes. El hipotálamo lateral se conoce como el centro de el comer, de las ganas de comer, ¿sí? Y controla los comportamientos de hambre, es el centro del hambre, que a uno le den ca... En este momento, yo tengo hiperactivado ese hipotálamo porque tengo mucha hambre, ¿sí? Que son las 2 de la tarde y no he almorzado. Entonces, ahí está mi hipotálamo diciendo, oiga, vaya corriendo a comer algo que... O sea, ni siquiera es porque necesiten de la glucosa ni nada, por el estilo, porque en toda esta mano de gorditos, ahí lo que tengo es reservas de energía. Es más, esta ilusión de tener hambre a ciertas horas es por culpa de mi hipotálamo lateral, ¿sí? En buena medida. Y pues no la crea él solo. Él está recibiendo señales de la grelina que son emitidas por el estómago diciendo, hey, tengo el estómago vacío, debe ser que debes comer. ¿Sí? Y él dice, ah, bueno, debo comer. Entonces, es el que crea la ilusión de que necesito comer. O sea, ¿quién es el que me crea la ilusión de que necesito comer? El hipotálamo lateral. ¿Listo? Esto también participa no solamente en las ganas de comer, sino también en el deseo de lo que sea. Cuando yo tengo ganas, deseo de cualquier cosa, las conductas motivadas, dirigidas a algo que necesito, que creo necesitar, o cual, lo cual me genera incentivo, ¿sí? Hay una actividad del hipotálamo lateral. Recuerde que este recibe señales del área tegmental ventral del mesencefalo y se va a comunicar con el ganglio basal con el núcleo accumbens, generando una vía o una autopista del deseo, de las ganas. ¿Sí? Sobre, uff, qué rico tal cosa, y así. Debería poner acá de un meme a alguien chorreando la boca. Ahí se lo tengo, se lo tengo, pero ahorita, cuando veamos neurociencia afectiva, lo pongo. Es al chavo ahí haciendo por una pizza. Bien. Entonces, siempre que le tengan ganas a algo, a alguien, o a, o dinero, o lo que sea, una sustancia, cualquier cosa, es porque su hipotálamo lateral está activándose mayormente, ¿listo? Conllevando, incentivando, energizando la conducta. El hipotálamo intromedial será el centro de la saciedad que le dice, no, ya listo, basta, no más, ya comiste lo suficiente. ¿Sí? Ese será el de, la llenura, el de, ya no quiero más. El hipotálamo, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Cuéntame. cuando uno se toma una de esas pastillas, eh, si, utramina. Eh, no, 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 hablando del lateral. Sí, por eso. Ah, que te dan ganas. Sí, que me dan ganas. ¿Cómo se llama una pastilla que me den ganas? Creo que no he vivido, ¿o qué? Pues, es que depende de las ganas. De eso te quería preguntar, ¿cómo se llama esa pastilla? No me acuerdo. ¿Cómo? Yo te iba a saber, tú estás hablando de pronto de Viagra, pero no es lo mismo. Eso, eso te iba a preguntar. El Viagra no te dan ganas, el Viagra lo que te da es una erección. Y eso actúa a nivel periférico sobre el órgano, sobre el pene, para que haya mayor irrigación sanguínea y se ponga duro. ¿Sí? Ajá. Ya. Y no afecta para nada. No, o sea, tú puedes tener una erección ni la berraca y no tener ganas. Uy, ouch. Ok, listo, gracias. Por ejemplo, el priaprismo es una enfermedad que está relacionado con la leucemia y con otras, y también, por ejemplo, con la adicción a algunos psicostimulantes donde genera erecciones por días y sin ganas. Y ya después eso se vuelve doloroso. No puedes ni orinar, ni hacer nada, ni, o sea, terrible. ¿Sí? Sí, sí, si no, la Viagra no te dan, por eso te decía, una pastilla que te da ganas. Ok, ok, ok. No, así por eso, por eso que como raro, como raro. Ah, sí. Pero pilas, tú estás muy joven para meterte eso, Santiago. Ok, ok, gracias. Creo que no preguntas que pongo. Dime, Diosmario. En el anterior tú estabas diciendo algo del calor, pero se refiere al calor ambiental. Sí. Y el sudar y eso. Sí, 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 yo acá estoy hablando de respuestas fisiológicas, sí, que claro, que la sexualidad sea una respuesta fisiológica, es otra cosa, pero no, 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 yo no estoy acá hablando en doble sentido. Hay que aclarar, Diego, hay que aclarar, sí. Ya, Santiago, sí, y esto va para YouTube, terrible. Vas a quedar bien. No, pero todo sea por el conocimiento, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo funciona el cerebro. Bien, entonces, el núcleo supraóptico sería el encargado de, tiene varias divisiones, entonces, la secreción de hormona antidiurética o vasopresina es la misma y oxitocina. Y este sería el centro de la sed. Entonces, este regula que a ti te dé sed o no te dé sed. ¿Sí? Pero no la sed hacia cerveza, no la sed de ahorita en dos horas de que, ¿qué sed? ¿No? O sea, sed de verdad, ¿no? De que te sientas deshidratado. Y también va a controlar la presión arterial. Entonces, muchas drogas para la presión arterial pueden actuar sobre el núcleo supraóptico, ¿sí? Para disminuirla. O sobre la hormona o la producción de la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Listo? Sin embargo, y junto con el paraventricular, esta hormona antidiurética y vasopresina que también participa en el control de las conductas sociales, principalmente divisiones entre inmoralidad y demás, entre conductas sociales de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, se ha estudiado bastante la vasopresina en conductas sexualizadas y dimorfismos sexuales en el comportamiento en relación con la testosterona y con los estrógenos, ¿no? O sea, esas cuatro hormonas. Bueno, cinco. Vasopresina, oxitocina, testosterona, estrógenos y prolactina. Esas cinco hormonas formarían en buena medida las conductas sociales que pueden estar relacionadas con roles de masculinos y femeninos. Por ejemplo, el ataque, la protección, la disciplina, bueno, es una neurociencia social. Y también el núcleo paraventricular es el encargado de producir, de iniciar la vía del estrés. Produce la hormona liberadora de corticotropina que luego produce corticotropina que luego produce cortisol y corticosterona y para mantener la respuesta de estrés. Entonces, esto regula la hormona, la respuesta de estrés. Aquí vemos un experimento ya clásico en los años 70 donde se lesionaba el hipotálamo ventromedial a los gatos y los gatos perdían la capacidad de sentirse satisfechos. Y entonces no consumían viagra, sino que comían en exceso y se volvían gorditos, gorditos. Y acá tenemos el hipotálamo lateral. Entonces, a otros gatos diferentes se lesionaba el hipotálamo lateral y estos perdían el apetito. Y entonces, pues entraban como un estado de anorexia y de restricción de alimentos hasta que se morían. Esto se ha también trabajado en modelos y en algunos casos pues más extremos de, en personas por ejemplo con anorexias le lesionan el hipotálamo lateral para que, digo, el ventromedial para que no se sientan saciados. Y en personas con bulimia es posible lesionar el lateral para que no sientan tantas ganas de comer o con obesidad. Pero pues son intervenciones bastante, bastante, primero irreversibles, segundo, pues un riesgo enorme meter, abrirte el cerebro para dañarte un pedazo de cerebro o para instalarte un cable, ¿no? un electrodo. Eso pues no, pues no es, es ya como un último recurso. ¿Sí? Bueno, adicionalmente el hipotálamo entonces tiene que ver también, bueno, de algunas cosas que no he mencionado, produce la hormona de crecimiento. Entonces, es el responsable del crecimiento. ¿Sí? Entonces, fallas podrían llevar a el enanismo o gigantismo o la acromegalia que sería como el síndrome de Schreck. Algunos dicen que como que una, como que unos rasgos muy fuertes, que sería mucha hormona de crecimiento cuando ya son adultos. Eso sería muy raro, puede producirse por un tumor en la hipófisis o cerca al hipotálamo. Produce las hormonas sexuales. Es por lo tanto regula las conductas sexuales y en gran medida los dimorfismos sexuales. El hipotálamo es el responsable de que seamos diferentes como hombres y mujeres. Fisiológicamente. ¿Esto qué tanto tiene que ver con la glándula tiroides? Porque es que yo conozco a una persona que produce la hormona estimulante de la tiroides. ¿Esto también provoca el enanismo? No, no necesariamente. Produce otros rasgos que no necesariamente son enanismo. Puede llevar, puede estar relacionado, pero más como una alteración en la proporción entre los brazos y el cuerpo. Engordar en exceso también, ¿cierto? Y también podría pasar con el hipotiroidismo. Eso. Liberadora de la, de la, se llama la hormona estimulante de la tiroides. T, T, S, H. Al final la tiroides, ¿no? O sea, eso actúa sobre la hipófisis y controla el metabolismo. Y crecimiento armónico. Es que lo que pasa cuando hay hipotiroidismo, pues que hay una alteración en el metabolismo y por eso es que te engordas, ¿no? Y si hay demasiado, pues vas a tener unos ojos así saltones, horribles. ¿Qué más? Ah, bueno, estaba yo con las conductas sexuales, entonces, eso se activa prenatalmente y posnatalmente, ¿sí? A nivel prenatal, pues para que se formen los órganos sexuales y para darle una sexualización primaria al cerebro y a nivel ya en la adolescencia para la madurez sexual. Entonces, el hipotálamo cambia epigenéticamente, se activan unos genes para que se comiencen a producir las hormonas sexuales y se maduren y entonces que van hacia los genitales para que crezcan, cambien y pues nos volvamos maduros, haya madurez sexual, ¿no? O sea, puramente sexual, yo acá no estoy hablando nada de género ni identidad ni nada de eso, simplemente algo fisiológico corporal, ¿sí? Y de eso van a depender pues también en buena medida los rasgos sexuales primarios y secundarios, el vello, los senos, etcétera, ¿no? Incluso se pueden introducir hormonas que alteran el funcionamiento del hipotálamo para que pierda, para que deje producir estas hormonas y cambien algunos rasgos. Sí, muchas mujeres las toman todos los días, que son los anticonceptivos anabolatorios que envían señales al hipotálamo para que deje producir estas hormonas sexuales y no se madure el óvulo. ¿Sí? Y listo. Entonces, conductas rasgos sexuales ¿qué más tiene que ver con esto? Las conductas maternales, parentales, pongámoslo, y principalmente las maternales a través del núcleo supraóptico, digo, preóptico, la producción de oxitocina. Y pues, alteraciones, puede conllevar alteraciones en las conductas parentales, en especial las maternales, incluyendo ansiedad postnatal o materna. ¿Qué otro tipo de conductas, entonces, el hipotálamo, la relación en la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es que nos sentimos enfermos? Pues, nos sentimos enfermos básicamente porque cuando el hipotálamo registra que hay inflamación y envía una inhibición hacia el centro de las ganas y perdemos las ganas de todo, entonces ya no queremos hacer nada cuando estamos enfermos y envía una señal acá para que nos dé fiebre y para que sudemos. ¿Sí? Entonces queremos encamarnos y no hacer nada más. ¿Listo? Entonces vean que todo esto lo controla el hipotálamo. Esa relación entre la psico-neuro-endocrino-inmunología depende del hipotálamo, lo que llaman algunos la somatización. que en realidad no es somatización. Es puramente funcionamiento neural y hormonal. ¿Listo? Yo creo que no recuerdo más eventos relacionados con el hipotálamo, funcionamiento de todas las hormonas, sexualidad, al sueño. Controla el sueño. Listo. Vean la cantidad enorme de funciones con una región tan chiquitica y con una cantidad y con estos pequeños núcleos. Una pregunta sobre hipotálamo. Ustedes recuerden, estrés, todo eso tiene que ver con hipotálamo, respuestas autonómicas, etc.